Lecciones de la Biblia a continuación Así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. Cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el amanecer. Estamos recorriendo las emociones de Job para entender las nuestras en medio de la prueba y del sufrimiento. Y en el tema de hoy hablaremos sobre la brevedad de la vida o lo larga que es la vida. Y eso va a depender de la óptica y de la visualización que nosotros tengamos y de la actitud frente a las pruebas. Para unas personas la vida es larga. Para el que sufre es larga, para el que está enfermo es larga, para el que está en medio de una deuda es larga. Pero para otros es corta, las vacaciones de un hijo o de una hija que vienen, la tranquilidad, la felicidad. Hay una óptica muy muy distinta. La Biblia nos dice que los antediluvianos, o sea los que vivieron antes del diluvio, eran personas que vivían muchísimos años, muchos años. Matusalén vivió 782 años, literales, no eran más cortos ni más largos, literales. Ahora, ¿te podrás imaginar entonces por qué Dios decidió acortar la vida de las personas como un resultado de la propia degradación del hombre? Si no fuera así, si hoy viviéramos todos esos años, podrías imaginarte a una persona que dice, mire yo tengo un cáncer y voy a vivir 500 años, o tengo una diabetes, o tengo presión arterial alta, y voy a vivir 500 años, o sea, 500 años de sufrimiento. ¿Qué es la vida? ¿Es algo largo o es algo corto? Pues depende de cómo nosotros querramos verla y cómo querramos visualizarla. La actitud frente al sufrimiento tiene una situación bien interesante. Perdemos mientras sufrimos, mientras estamos en un duelo, la capacidad de ver de que todo en la vida es temporal. Todo es temporal. Uno no está endeudado ni arruinado toda la vida. Uno no está enfermo toda la vida, ni triste toda la vida, ni feliz toda la vida. Todo es temporal. Pero cuando uno sufre y está pasando por una situación calamitosa, el cerebro tiende a ver eso como largo, eterno. ¿Cuándo, Señor, será que yo salgo de esta situación? Entonces, el elemento que Dios nos da para poder tener una actitud de que todo es temporal se llama visualización. Es la capacidad de ver lo que no vemos todavía. Usted quizás me esté diciendo, ¿eso se parece a Hebreos 11.1? Sí, visualización en el término administrativo que hoy lo estamos manejando y fe en la Biblia es la misma cosa. En otras palabras, tenemos que empezar a ver lo que no vemos en medio de la prueba. Así que si usted está pasando por una situación difícil, imagine un nuevo sueño, un nuevo ideal. El siguiente paso es que tome ese sueño y ese ideal y lo vuelva una meta. Y lo volvemos una meta cuando lo escribimos, cuando lo volvemos en números, con un indicador, con un espacio de tiempo, con algo claro. Eso se vuelve una meta. Luego comience a trabajar para alcanzarlo, para llegar a esa nueva meta. Pero siempre vea el final. No deje de verlo. Un consejo más para visualizar. No se deje distraer. No se deje distraer. Yo tengo una meta, tengo un sueño y eso me va a ayudar a salir de este momento de prueba duro. Siguiente punto, avance un paso a la vez. No nos comemos la cena al desayuno. Vamos un paso a la vez. Siguiente consejo para visualizar. Tenga disciplina. Tenga disciplina. Y por último, disfrute como si ya hubiera llegado. Y cuando llegue, celébrelo. Celébrelo. Somos de pocas celebraciones porque creemos que eso es pecado. Salte de alegría. Gócese. La visualización no es otra cosa que la fe. La fe en Jesús que nos ayuda a vivir la vida. Que nos ayuda a ver la vida en medio de las pruebas para no rendirnos. Para no quedarnos sentados en medio del camino. Hoy, Job nos ha enseñado en sus versículos del capítulo 7, el 1 al 4, que esas noches largas pueden ser más cortas si nos dedicáramos a visualizar nuestras nuevas metas, nuestras nuevas etapas, cuando terminemos esta crisis que estamos viviendo. Visualiza en el poderoso nombre de Jesús. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. ¡Gracias!